saludos mi gente como están para los que no me conocen yo soy la mecha tamborero de bachata bombocero y me tomo este minuto para explicarle un nuevo invento que acabo de crear o sea no completamente lo he creado yo si no por la compañía lp la alta impercusión parte de la pieza soy yo solamente voy a combinar lo que se llama el ritmo de la bachata ya que muchas agrupaciones bachata eliminaron a lo que es la batería electrónica y sacaron un bello instrumento que le llaman cencerro sincero o campana como quieran llamarle y aquí mi nuevo invento acabo de crear una combinación de lo que es de la campana esta pieza que la fabrican la compañía lp latin percusión combinado con el pedal del drone para no dejar ese bello instrumento que suena bien de finca en la bachata combinado con el bongo aquí estamos y hacemos una prueba para que ustedes mismos sean jueces de esto si califica o no ya lo saben y para que luego lo estoy haciendo para tirarlo a las redes porque todavía no se ha visto un bongo cero de bachata haciendo esta combinación si no yo una mecha tambora acabo de crearlo dice así normal tocando así se toca ya ustedes saben lo vieron primero con la mecha si yo leo